en distancia de 1.100 metros. El juez observa y espera el momento indicado. Partida en la primera del programa. La largada es mala para el número 2, Relámpago. Quedó en el último y ahora queda más rezagado aún el número 1. El caballo Super Tornado, Papaepo, va a la punta con Raiden colocándose en el segundo lugar. En el tercero está avanzando en Nevernow. En el cuarto lugar trata de acercarse ahora por la parte exterior, Relámpago. El caballo reservado, luego lo está haciendo Sublime y se quedó bastante lejos en el último lugar. Super Tornado, Papaepo domina. Mientras tanto Raiden corre en el segundo lugar. Nevernow viene para el tercero, acercándose por la parte exterior cuando vienen ya a la última curva. Están entrando en la recta final con Papaepo dominando la carrera. Papaepo está en la punta. Raiden en el segundo, Nevernow en el tercero. Viene mejorando ahora por la parte exterior. El caballo reservado para el cuarto. Papaepo dominando. El enemigo va a ser reservado, que corre mucho por la parte exterior. También Sublime se mete ahora por la parte interna. El caballo reservado. Viene pasando por la parte exterior. Y Sublime, el de los audaces. Sublime por la parte interior con Capriles. Sublime en gran final. Aquí está la raya. Ganó. Sublime con Capriles. Segundo el 2. Reservado, tercero, está arribando. Papaepo, cuarto, el número 3. Nevernow, allí con Supertornado. Último, Raiden. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Otra vez Capriles. Parecía perdido. C żurr. Arranio. Offrésimiento.